Bien, el tema que vamos a ver hoy es el tema de las prestaciones laborales. ¿Qué son las prestaciones laborales? Las prestaciones laborales es el dinero que se le paga al trabajador cuando la empresa toma la decisión de terminar el contrato de trabajo. El contrato de trabajo por tiempo indefinido. Cuando se termina el contrato de trabajo puede ser por varias razones. Por desahucio, por despido, por dimensión. Cuando es por desahucio lo puede ejercer tanto la empresa como el trabajador. Cuando lo ejerce la empresa entonces viene una serie de responsabilidades con relación al pago. Las prestaciones laborales es lo que comúnmente la gente le llama liquidación. Entonces dijimos que la, la terminación del contrato por tiempo indefinido puede darse por diferentes circunstancias con responsabilidad y sin responsabilidad. Las circunstancias con responsabilidad tenemos el desahucio, el despido y la dimisión. Vamos a explicar el desahucio con detalle. Con relación a la dimisión y al despido. El despido lo ejerce el empleador cuando el trabajador, cuando el empleado ha cometido una falta. Este despido debe probarse y cuando se despide y cuando hay dimisión solamente tienen derecho a los derechos adquiridos. ¿Cuáles son esos derechos adquiridos? Son vacaciones y salarios y salarios de Navidad. Eso nunca se pierden. Esas dos cosas nunca se pierden. Ni vacaciones ni salarios de Navidad. Entonces, como dije antes, el contrato de trabajo se puede terminar por despido o por dimisión. Cuando son por estas dos cosas o despido o dimisión le corresponden los derechos adquiridos. Vuelvo y repito, ambas figuras hay que demostrarla, es decir, hay que ver si realmente hubo la falta. El despido lo ejerce el empleador, es decir, el jefe, la empresa. La dimisión la ejerce el empleado, el trabajador y ambas se dan por alguna falta que comete el empleado si es un despido o falta que comete el empleador si es una dimisión. Vamos a ver lo que es el desahucio por parte del empleador. Ese es el tema que nos compete ahora. Entonces, tenemos que para el pago de las prestaciones laborales tenemos una figura que se llama preaviso y otra figura que se llama cesantía. Vamos a ver lo que nos dice el preaviso. El preaviso es la parte que ejerce el derecho al desahucio y debe dar aviso previo a la otra de acuerdo a las siguientes reglas. Entonces, ¿Qué quiere decir esto? Que el desahucio lo puede ejercer tanto el empleador como el empleado. Yo como empleada de una empresa puedo decirle a la empresa con aviso previo que no voy a seguir trabajando, que usted va a romper el contrato. Pero la empresa también puede decirme a mí que no va a seguir con el contrato, que va a terminar ese contrato. Pero lo que vamos a ver es el cálculo cuando la empresa rompe el contrato, termina ese contrato por medio del desahucio. Entonces, tenemos que para el preaviso se debe dar aviso previo, por eso se llama preaviso, dependiendo de estas reglas. Entonces, un trabajo continuo no menor de tres meses ni mayor de seis, un mínimo de siete días de anticipación. Un trabajo continuo que será los seis meses y no sea mayor de un año, 14 días de anticipación. Entonces, tenemos de tres a seis meses, de tres, que no sea mayor de seis meses, siete días. De seis meses a que no sea mayor de un año, 14 días. Y de un año en adelante, 28 días de anticipación. Entonces, si ese empleador me dice hoy, 1 de mayo, vamos a terminar el contrato de trabajo y llega hasta aquí. Entonces, el empleador no me está dando el aviso previo. ¿Y qué sucede cuando no me da el aviso previo? Que me tiene que indemnizar, me tiene que pagar. Entonces, se ha ocurrido que se ha omitido el preaviso. Entonces, el empleador, la empresa, me paga prestaciones laborales, incluyendo el preaviso. ¿Cómo? Según dijimos aquí. Aquí tenemos de tres a menos de seis meses, siete días de salario. De seis meses a menos de un año, 14 días de salario. Y de un año en adelante, 28 días de salario. Aquí en el preaviso, no importa los años que tengamos. Puede ser uno, dos, tres, cinco, diez, cuarenta. Siempre son 28 días. Esa es una cantidad fija. 28 días de salario ordinario. Me pagan cuando se omite. Ahora bien, si me lo dicen con tiempo, si yo tengo un año trabajando en esta empresa, y me dicen, mira, a partir de hoy te ponemos el preaviso porque vamos a terminar el contrato de trabajo. Yo tengo que durar 28 días trabajando, esperando que el contrato de trabajo se termine. Entonces, cuando se omite, cuando me dicen, oye, a partir de hoy el contrato de trabajo se termina, me deben de pagar esta cantidad de dinero. Siete días de salario ordinario, 14 días de salario ordinario, 28 días de salario ordinario. Eso es el preaviso. Y vamos ahora a la otra figura, que es la cesantía. La cesantía, el empleador, vuelvo y repito, todo esto es cuando el empleador ejerce el desahucio. Cuando el empleador ejerce el desahucio, debe pagar el auxilio de cesantía. ¿Qué es esto? Esto es una indemnización por el tiempo que vamos a estar cesante. Entonces, ¿cómo se paga la cesantía? Un trabajo de no menor de tres meses ni mayor de seis, seis días de salario ordinario. Un trabajo no menor de seis meses ni mayor de un año, 13 días de salario ordinario. Y después de un trabajo continuo no menor de un año ni mayor de cinco, una suma igual a 21 días de salario ordinario por cada año de servicio. Bien, de un año en adelante hasta cinco, 21 días de salario ordinario por cada año de servicio. Y cuando pasa, cuando es un trabajo continuo no menor de cinco años, una suma igual a 23 días de salario ordinario por cada año de servicio. Es decir, después de cinco años me van a pagar 23 días por cada año de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que la cesantía a partir del año me va a incrementar. Tengo dos años trabajando en la empresa. Y dice aquí que después de un año me toca 21 días por cada año de servicio. Dos años por 21 días me va a dar 42 días. Entonces me tendrían que pagar 42 días de cesantía. Igual aquí, si tengo seis años de servicio, me van a pagar seis por 23 días. La cesantía, importante, la cesantía se paga a proporción. Es decir, que toda fracción de un año mayor de tres meses debe pagarse de conformidad a estos ordinales, a los que vimos aquí, al uno y al dos. Es decir, yo tengo en la empresa dos años y siete meses. Me van a pagar por los dos años 21 por 2, que son 42 días. 21 por 2 son 42 días. Y eso equivale a los dos años. Pero yo tengo siete meses, dos años y siete meses. Vamos a ver cuánto me corresponde por esos siete meses. Dice aquí que no menor de seis, ni mayor de un año, 13 días. Entonces ya yo tengo 42 por los dos años, más mi 13 días por los siete meses. Me correspondería 55 días de salario ordinario. Y aquí, así se calcula la cesantía. Recuerden que el preaviso no hay proporción. No importa el tiempo que se tenga en la empresa, siempre serán estos días. De un año en adelante, 28 días, independientemente del tiempo que tenga. De un año en adelante, 28 días. Cinco años, 28 días. Muy diferente a la cesantía. La cesantía es por cada año de servicio. Voy a multiplicar. Si tengo cinco años, lo voy a multiplicar por 23. Y aquí lo tenemos ya de manera resumida. De tres a menos de seis meses, seis días de salario. Seis meses a menos de un año, 13 días de salario. Un año a cinco. 21 días por cada año de servicio. Cuando dice por cada año de servicio, es que voy a multiplicar eso a 21 por la cantidad de años que tengo. Siempre y cuando sea menor de cinco. Cuando es mayor de cinco, de cinco en adelante, se va a pagar 23 días de salario por cada año de servicio. Tener en cuenta que toda fracción mayor de tres meses hay que pagarla según, según estos, estas reglas de aquí. Bien, entonces ahí terminamos la cesantía. Pero resulta que si al término del contrato hay salario de Navidad y vacaciones, proporción de salario de vacaciones y de Navidad, hay que incluirla en ese pago de prestaciones laborales. Es decir, que debemos incluir en las prestaciones laborales los derechos adquiridos. Retomo todo. Prestaciones laborales son dos. Reaviso y cesantía. Si al momento de terminar el contrato de trabajo, hay proporción de vacaciones y proporción de salario de Navidad, tengo que incluirle en el pago de esas prestaciones. Bueno, vamos más adelante, vamos a ver un ejemplo ya práctico de este tema. El tema de las prestaciones laborales. Tenemos que cuando se termina el contrato por desahucio y sea el empleador que ejerza ese desahucio, entonces se le debe de pagar al trabajador el preaviso y la cesantía. El preaviso se paga siempre que no ve el aviso previo, cuando se omite, cuando me dicen hoy, hasta hoy vas a seguir trabajando. En ese momento, entonces me tienen que incluir en las prestaciones laborales el preaviso, la cesantía y proporción de Navidad y de vacaciones si es que existiera. Si el empleador me dice, vamos, estamos dando aviso previo de que el contrato de trabajo se va a terminar, a partir de hoy tú vas a trabajar tu preaviso. Si tengo un año, tengo que durar 28 días trabajando, esperando a que el contrato de trabajo se termine. Recordando que si hay proporción de vacaciones y proporción de salario de Navidad, también hay que incluirlo. Espero sea de provecho y puedan entender esta explicación de la nómina de prestaciones laborales. Muchísimas gracias. Más adelante veremos un caso práctico. Gracias.